Amigos, hoy volvemos con un mix de esos videos que tanto gustan Donde vamos a empezar a mezclar juegos con la realidad Con adivinanzas, con acertijos, con caras mezcladas, con sombras Y con demás tipos de adidas Acertijos, básicamente, donde van a tener que adivinar qué Jugadores que formaron parte del último gran clásico de España Partidazo que tuve la fucking oportunidad de vivir Donde cumplí un sueño y quien no lo haya visto Tiene ese gigantesco blog en la descripción A quienes les voy a agradecer de corazón La gran cantidad de comentarios y buena onda que me dieron Me alegraron el alma, créanme Si les gustan este tipo de videos, como siempre digo Dos al mes, semana sí, semana no Quiero que rompan el botón de likes Porque me llevó tiempo realizar todo este tipo de imágenes Y si les gusta, las voy a hacer más que feliz Sé que va a gustar, por eso quiero que rompan literalmente el botón de likes Y este video no puede tener menos de 15.000 likes ¿Ok? Comencemos con la primer pregunta Una pregunta que dice Messi es el máximo goleador de los clásicos Entre Barcelona y Real Madrid Pero ahora vas a tener que acertar ¿Cuántos goles tiene Messi convertidos dentro del clásico? Las opciones son estas que están viendo a continuación Y tienen unos 10-15 segundos como máximo ¿Será 25? ¿Será 21? ¿Serán 28 los goles que convirtió? ¿O serán 23? ¿Unos segunditos más? Pido máxima sinceridad en el video No pongan pausa, no hagan trampa Sinceridad absoluta y likes a morir Ya estamos en tiempo La opción ganadora es 25 goles Messi lidera la tabla de posiciones de goleadores del clásico con 25 goles ¿Acertaron o no acertaron? Luego viene Alfredo Di Stefano con 18 goles Y Ronaldo, quien va a ser difícil que siga sumando goles Con 17, ese es el puesto número 3 de los goleadores del clásico Por lo cual uno imagina que Messi es el único que tiene la diferencia De poder seguir ampliando esta diferencia Y veremos a cuánto va a llegar ¿Acertaron o no acertaron? Sinceridad absoluta, no hagan trampa Y vamos con la siguiente ¿Quiénes son estos dos jugadores del Real Madrid Que disputaron el último partido? 20 segundos No más Fijen siluetas Fijen pelo, barba, orejas, hombros Hay una que puede ser un poquito más fácil que la otra Pero quizás no lo aciertan Sinceridad absoluta Se están por cumplir los 20 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Ahí está la solución ¿Acertaron o no acertaron? Sinceridad No mientan Es difícil Quizás esto no tanto para algunos o para otros Pero quiero que vayan jugando conmigo a lo largo del video La de Isco era un poquito más fácil que la de Sergio Ramos La de Sergio Ramos no quiero decir que sea difícil Pero la barba y pelo de Isco visualmente a mí me lo hacía reconocer a años luz Ahora toca el turno del Barcelona Y tienen que adivinar quiénes son estos dos jugadores Que también jugaron el último clásico Hay uno que es más fácil que el otro 20 segundos a partir de ahora No voy a dar pistas Quizás cuando falten menos segundos voy a tirar la primer pista Se ve una sombra Se ve la otra Hay un rasgo dentro de la cabeza Que a uno lo vende por demás Porque hay orejas Y hay orejas Hay orejas normales Y hay orejas de este jugador ¡Tiempo! ¿Adivinaron? ¿No adivinaron? Sinceridad ¿Quiénes son? Díganlo ahora Yo no los voy a estar escuchando Pero había uno que era difícil Jordi Alba Porque Coutinho cuando festejó Su gol Se puso la pelota en la panza Y quizás ahí Pisaron el palito Pero Suárez Suárez era muy fácil Esas orejas mordidas Tipo de boxeador Irreconocibles Hasta con los ojos cerrados Créeme ¿Cómo venimos? En la tercera pregunta Jugadores del Real Madrid Ahora jugadores del Barcelona Recomiendo que este video Lo vean de principio a fin Quiero que sean muy sinceros Y de verdad Valoren Si les gusta o no les gusta Quiero que me lo pongan en los comentarios Y el objetivo es 15.000 likes ¿Estamos ready para el que sigue? Este es uno de mis favoritos La imagen es 100% hecho por mí Tienen que adivinar Dentro de la próxima batidora que van a ver Quienes son los 3 jugadores que están mezclados en esta imagen Los 3 jugadores son del Real Madrid 3 2 1 Ya 25 segundos ponele A ver A ver A ver Vamos a dar un poquito de tiempo Hay uno que es muy fácil Hay uno que es Que es muy fácil Hay otro que quizás Es fácil Pero hay uno que está medio como escondido Son 3 jugadores 3 jugadores del Real Madrid 3 jugadores que jugaron el último partido para el Real Madrid 3 jugadores que van a tener que empezar a decirme a la cuenta de 4 3 2 1 Tiempo A ver A ver A ver Antes de ver la solución Les doy un poquito más de tiempo ¿Estamos bien? No me van a hacer trampa ¿no? Miren que los conozco Ratas inmundas Que son trampositas ¿Estamos ready para ver la imagen? Modric Por afuera El más fácil Modric o Armin Van Buren Espero que se pronuncie así porque después me boludean El otro Nacho Sector De lo que vos estás viendo Cara derecha Nacho Ahí lo empezás a ver ¿Ok? ¿Quién es el otro jugador? Asensio Es el otro jugador Fíjense de frente El ojo izquierdo Todo ojo Y cara Boca Y nariz Estamos hablando de Asensio Cuarto punto Batidora del Real Madrid Podría haber sido complejo como fácil No lo sé Me voy a ir dando cuenta Yo supongo que muchos de ustedes No van a eliminar todos los puntos Y menos el que viene Porque estoy seguro que en el punto que viene Los voy a hacer cagar a varios A varios de verdad ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Miren que van a tener 40 segundos para encontrar la solución ¿Le damos? En esta imagen hay 5 jugadores 5 jugadores escritos al derecho, al revés Para arriba, para abajo Sin importar el orden que jugaron el último clásico 40 segundos ya Y tienen toda la previa Que fueron 10 segundos más 40 segundos Hay jugadores que metieron goles Una pista Una pista Una pista Hay un jugador Que no metió gol Otra pista Bien Quedan 15 segundos Hay un jugador Brasilero Por ahí dando vuelta Hay un uruguayo también Tiempo Cumplido 40 segundos Sebas 15 segundos más ¿Vos decís? ¿Le damos 15 más? ¡15 segundos más! Por Brasilero Jugador uruguayo Jugador chileno también A ver si todos lo resolvieron No doy más pistas 15 segundos finales 10 segundos finales Este es difícil Para los que dicen que después Pin, 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 pin Un segundo Sacame la imagen Arnaldo Solución ¿Encontraron los 5 jugadores? 5 jugadores ¿Encontraron todos? Me van a decir Si fue difícil Fue fácil Ok Estos eran los 5 jugadores Dentro de este Sopa de letras No sé cómo llamarlo Lo ven a Bale De abajo para arriba Bale Con la A de Bale Marcelo para aquel lado Si nos vamos para arriba Tenemos a un Coutinho También De derecha para izquierda Tenemos un Vidal En la cuarta fila Arrancando de la izquierda De la B corta Para arriba Dice Vidal Y tenemos a Suárez También Ahí Con la A de Vidal Quiero imaginar Que no están llorando Quiero imaginar Que era difícil Pero no imposible Quiero imaginar Que ninguno Puso pausa Hasta encontrarlos todos Porque me llego a enterar De eso Y la pudrimos Me gustaría que Sean sinceros Utilicen los comentarios Y me digan Que les pareció Este adivina de jugador Ahora bien amigos Me creen Si les digo Que tengo una oportunidad Gracias a Konami De encontrar a Messi En el agente especial De Barcelona Está Messi Está Suárez Y están los demás Ahí están los jugadores disponibles Messi 97 Suárez Piqué Y Coutinho Como los mejores De estos cuatro Necesito uno Y la pulga Si o si Vamos con el primero Por el amor de Dios Te lo pido por favor Leo Te fui Te fui a ver a jugar Y no estabas Tenías nanita en el brazo España Es obvio Tienen que ser Botines Adidas Puede ser No, no, no No es ese Es como si La concha de la lora Estamos cerca Estamos cerca No, Rakitic Pero se va Cevita 90 Rakitic Jugador que jugó El último clásico Muy bien Segundo intento Te lo pido Por el amor de Dios Recuerden que tienen estos packs disponibles Por horas Desde que publique este video Horas Rakitic Botines Adidas Bien Quiero a Leo A Leo, eh No quiero a otro Lo quiero a quien A Leo Nike Leo no usa Nike Es Piqué Es Piqué Me quiero morir Me queda un intento Piqué Son muy fachero Piqué Terta 92 Muy fachero Pero muy fachero Último Intento Estoy parado Arriba El C ¡No! Lo quiero Por favor Leo Vení Por favor Me fui hasta Barcelona A ver Barcelona Real Madrid Y tenías Nana A ver Recuerden Tienen este agente Disponible por horas Cuando vean el video Tardó Para mí tardó Un poquito más Es como que lo estaban convenciendo A Leo Que venga A ver Por favor Muy buena la animación ¿Y la rosa? Me quiero morir Me quiero morir No puedo ser tan virgo No puedo ser tan virgo No puedo ser tan virgo Bienvenido Arqueraso Muchos dicen Que es el mejor arquero del mundo Yo te digo que Yo te digo que Que virgen que soy chicos No puedo ser tan virgo No puedo ser tan virgo No puedo ser tan virgo